Bienvenido, doctor Rodrigo Sandoval, al tercer seminario internacional de marketing gubernamental. El día de ayer nos diste una ponencia respecto a los retos y desafíos para mantener un gobierno electrónico. ¿Nos podrías hablar un poco de esos retos aquí en México para los municipios? Perdón, para el gobierno electrónico. Sí, claro. En la ponencia comentamos acerca de cuatro ideas. Por un lado los retos y por otro lado los desafíos. Entonces, respecto de los retos, yo manejaba dos situaciones. Una, que es un gran reto el tratar de impulsar esta idea del jefe de información gubernamental, que ahora dado el gran aumento de información y de las necesidades de gobierno abierto y de datos abiertos y de las redes sociales que avasallan a todos los gobiernos en todos los niveles, pues se hace urgente que exista una persona que tenga las funciones de controlar, administrar, regular la información en el gobierno, porque actualmente no existe esa figura y prácticamente los gobiernos están a ciegas. Y la segunda idea que va en relación con esta es precisamente el tener un gobierno que sea o que pueda operarse de manera inmediata. Es decir, que no esperemos que el gobierno nos dé soluciones en tres meses o en dos semanas, sino que en el momento tengamos ya la operación. Nosotros le llamamos a esto gobierno en tiempo real, como sucede con muchas otras cosas. Esos serían dos grandes retos. Y los desafíos, bueno, pues el primer desafío es hablar sobre los problemas perversos. Que hoy en día los problemas ya no los podemos considerar como normales, sino ya son problemas que tienen dentro una gran complejidad, que son conflictivos, que no están bien definidos, que requieren muchas personas para solucionarse. Y el último desafío, por así decirlo, es las ciudades inteligentes. ¿Cómo puede el gobierno electrónico impulsar esta idea de ciudades inteligentes? Ayudar a que ocurran y todo esto en función de una sola cosa que es los ciudadanos. Ayer mencionabas que estás muy familiarizado con el caso del presidente de la provincia de Jun. ¿Por dónde crees que debería empezar México para empezar a implementar como el tema del gobierno electrónico? Bueno, el caso de la provincia de Jun es un caso paradigmático, pero yo creo que también es resultado de muchísimos años. Como él muestra en su ponencia y a lo largo del tiempo que lo he seguido, pues es algo que viene desde el 2000. Entonces, cuando ya la gente se acostumbró, o sea, llevan 15 años con tecnología. Están mucho más adelantados. Así es. Allí no hubo necesidad de implementar un jefe de información, no hubo necesidad de hacer leyes, no hubo necesidad de hacer capacitación, porque aunque es necesario, pues ya la gente automáticamente lo toma. Prácticamente nosotros en México llevamos, no sé, la mitad de tiempo, siete años con Facebook, tal vez cinco años o cuatro años con Twitter. Entonces, apenas está permeando estas redes sociales a la sociedad. Yo creo que en México pueden ser dos elementos. Por un lado, las leyes, efectivamente se hace necesario regular, no el uso de Internet, sino más bien dotar a los organismos públicos de las capacidades de Internet, que el Internet sea un derecho de todos los mexicanos y que podamos tener acceso a esta sociedad de la información y del conocimiento. Y por el otro lado, pues sí, en que nuestros políticos se familiaricen con este tipo de tecnologías y las utilicen de manera práctica, eficiente. Los ciudadanos ya lo estamos usando. Nuestros adolescentes, los jóvenes, los adultos, los profesionistas, todos ya lo estamos usando. El gobierno es el que viene rezagado. O sea que en primer lugar debería de legislarse el tema del gobierno electrónico. Yo creo que la legislación puede ayudar a impulsar el gobierno electrónico. Porque actualmente no hay ninguna legislación al respecto. No hay ninguna legislación que nos apoye en la idea de que haya ciertos trámites que ya solamente sean en línea. Trámites que son muy rutinarios o muy cotidianos. Que fortalezcan esa idea. La identidad en línea también tanto para protegernos como para tener toda esta cuestión. Hoy en día tú entregas un cheque y para cobrarlo tienes que dar todos tus datos personales. ¿Y quién te protege de eso? Nadie. ¿Quién te protege de algo que esté ocurriendo en internet? Como profesor o como político puede un alumno subir un video y decir este profesor me hizo esto o pasó esto. ¿Qué protección hay? ¿Qué protección tiene? Entonces debe de existir eso para que podamos tener las garantías y la seguridad de que ocurra. Y por el otro lado sí destinar una parte del presupuesto a fomentar el uso entre los ciudadanos. Presupuesto que se va a ver reflejado después en ahorros para el gobierno. ¿Qué abarca o implica un gobierno electrónico? ¿Qué son esas cuestiones que puede llevar un gobierno a cabo a través del gobierno electrónico? A través de la plataforma electrónica. Muy buena pregunta. Lo que se ha hecho con el gobierno electrónico es que para muchos el gobierno electrónico es tener una página web. Y eso ya, yo ya tengo mi gobierno electrónico en una página web y eso es todo. Ese es un error. La página web es el resultado, es lo más visible. Pero realmente el gobierno electrónico implica el uso de la tecnología en la organización pública. Y eso significa usar computadoras tanto para generar datos, clasificarlos, como para cobrar impuestos. Estamos hablando de dos cosas. Uno es generar datos, otro es, segundo, cobrar impuestos. Y tercero es dotar de servicios. Y cuarto, comunicarse con el ciudadano. Entonces el gobierno electrónico es todo eso y toda la organización pública se debe reorientar hacia eso. La tecnología es solamente una herramienta, una plataforma para lograr esas cuatro acciones. Nosotros ya no hacemos, hoy en día se generan reportes, se generan informes usando computadoras. Ya nos comunicamos con los ciudadanos a través del teléfono móvil. Le enviamos mensajes a través del sitio web. Pero todo este tipo de acciones lo hacemos de manera poco sistemática o ordenada. Lo hacemos así que nos salga. Y desaprovechamos el potencial de una gran herramienta que nos puede ahorrar costos, nos puede ahorrar tiempo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo consiguen los recursos, los gobiernos, y si es mucho más barato, si hace que tus costos sean mucho menores? Sí, bueno, allí es muy fácil responder. ¿Cuánto te cuesta un correo electrónico? ¿Cuánto te cuesta enviar 300, 500, 1.000? ¿Cuánto te cuesta poner un post? ¿Cuánto te cuesta mandar un Twitter? ¿Entonces a qué crees que se deba que los gobiernos no acceden a este tipo de plataformas? Yo creo que hay una falta de conocimiento, definitivamente, de lo que es el gobierno electrónico. Se ha puesto como una moda política, una moda del discurso. Pero en los hechos, muy pocos ayuntamientos, muy pocos gobiernos estatales, le están entrando a transformar sus gobiernos. Segundo, pues es la resistencia al cambio. Tercero, pues es generacional. Si vemos los datos, pues son muy ilustrativos. La mayoría de los que le apuestan al gobierno electrónico son alcaldes jóvenes, diputados jóvenes, que están en una transición generacional, que son quizás nativos digitales o migrantes digitales, que no nacieron con la tecnología, sino que aprendieron a usarla. Y por el otro lado, pues tenemos otra generación de políticos resistentes, reacios, en donde están la mayoría de las burocracias y la mayoría de las administraciones públicas del país. Estamos en un punto en el que ya la burocracia a la gente la tiene desesperada y es urgente de que les den nuevas y mejores herramientas. ¿Nos podrías dar tu opinión acerca del seminario? Bueno, pues yo estoy sorprendido. Realmente no había tenido oportunidad de participar en el seminario. Yo creo que es una piedra de toque para que las personas que asistan al seminario son agentes de cambio y de innovación en el gobierno, en todos los niveles del gobierno. Entonces, me parece que los temas que se han tratado aquí, los temas que trata normalmente el seminario, pero no nada más se refieren a la mercadotecnia, sino a tratar de formar gobiernos o gobernantes conscientes y educados. Yo creo que esa es una gran aportación que tiene el seminario. Me da mucho gusto haber participado en el seminario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.